Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Imagina que ves un diseño que te gusta, pero lo quieres usar para tus propios fines cambiándolo, es decir, usarlo como plantilla. Pero no eres diseñador ni diseñadora. Bueno, te voy a contar cómo hacer que ese diseño lo puedas modificar. Para este ejemplo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ingresar a freepic.es, es gratuito. Aquí tú puedes venir y en la parte de abajo pones gratuito y no premium y buscas publicidad. Y vamos a ver qué nos sale. Estas publicidades en teoría son gratuitas, las podemos descargar, pero necesitamos para editarla un software especializado. Aquí lo que voy a hacer es que me gustó esta imagen. Le voy a tomar una foto de pantalla y la voy a capturar y simplemente ahora la voy a guardar en mi computador. En estos momentos mi imagen está en descargas. Aquí está, publicidad. Tienesla aquí, ya la tengo para mí. Listo, ahora me voy a la herramienta que me va a hacer que esta publicidad yo la pueda editar. Entonces vamos a la siguiente herramienta, wizard.io. Vamos a ingresar en la parte superior, sign up for free, es decir, gratis, para ingresar y nos vamos a registrar. La plataforma tiene su modo de pago, ¿no? Esta es mi primera cuenta. Como es mi primera cuenta, yo voy a usarla gratis para lo que te estoy mostrando. Pero ellos tienen como su modo de pago. Nos dejan hasta dos proyectos gratuitos por correo electrónico. Sí, ya después si te gusta, pues tú tomarás la decisión. Listo, ya después de diligenciar un formulario que nos aparece al inicio, que nos va preguntando quiénes somos nosotros, nosotros podemos iniciar desde acá. Sin embargo, voy a hacer clic aquí afuerita para que ustedes se den cuenta de qué es lo que voy a hacer. Ahora, nos cargan. Cuando nos carga esta opción, en la parte superior, dice screen. Bueno, pulsas aquí, clic en screenshot. Haces clic aquí en importar, en este botón, y vas a subir esa imagen de publicidad. La imagen carga. Ya, listo, ya ha cargado. Ahora pulso importar y comienza a cargarnos. Una recomendación, tengan en cuenta lo siguiente. Aquí se les van a estar abriendo estas pestañitas. En lo personal me parecen bastante molestas cada vez que hago clic. Entonces, voy a cerrarlas acá. Esta pestaña aquí y miren, esta pestaña acá. ¿Sí? Esta pestañita acá. Miren, voy a hacer clic, voy a cambiarle el color, voy a decir que el color lo quiero verde. Miren, ya comienzo a cambiar. Color aquí, también lo puedo hacer. Yo puedo cambiar el relleno a verde. Y de esa manera, este texto no lo necesito, entonces lo voy a borrar. Con suprimir, lo puedo borrar. Y miren cómo voy personalizando algo que necesitaba. Listo, puedo bajar esto. Puedo tomar esta tipografía, miren, bajarla un poquito. Y ahora, editarla y escribir. Vamos a decir el nombre de algo. Vamos a poner en español, agencia. Digital. ¿Listo? Imagínate que esto también lo puedes hacer para tus proyectos. Y aquí puedes hacer una descripción un poco más larga de lo que necesites. Podrías cambiar el color a verde, simplemente para que lo notes. Y de esa manera, tú ya te das cuenta cómo la puedo ir personalizando. Es muy sencillo, ¿sí? Ya el tema es que tú comiences aquí a revisar también estilos de letra, que de pronto quieres un estilo de letra distinto. Y también puedes editar estos textos para ti. Bien, aquí lo selecciono. Yo puedo mirar el estilo, el color, además de eso también puedo definir que si lo quiero en negrilla. Y si vengo a más opciones, me aparecen estilos de texto, qué tamaño lo quiero. Vamos a ponerlo más grande. Sí, editar estos textos para ti. Para que lo notes, se lo va a poner en este color. ¿Ves? Lo puedes ir mejorando. Aunque, por diseño, recomendaría el amarillo o el blanco. Bien, listo. Aquí te queda totalmente editable. Esto también es totalmente editable. Entonces, no solamente puedes reutilizar lo que ya está, sino que también si lo quieres bajar, si quieres enviarlo atrás, adelante, puedes hacerlo. Es una herramienta bastante completa que espero hacerle más adelante un tutorial completo. Lo que aquí quería mostrarte es cómo puedes editar algo. Bueno, y ahora quiero editar esta imagen. Miren, es una imagen cuadrada. La puedo mover acá, la puedo revisar. Y por lo tanto, me va a cargar otra imagen cuadrada. Entonces, lo primero, si te gusta, chévere, pero la recomendación es que la personalices. Entonces, para ello, tú la vas a seleccionar y aquí al lado derecho aparece la opción de File. Bueno, aquí puedes, mira, darle subir. Esta es una imagen que yo había subido antes. Puedes traer tus propias imágenes o puedes ir aquí a esta opción de Giphy para traer un Giphy o a Nesplash que también a Giphy. Voy a buscar aquí una imagen de agencia. Entonces, si te das cuenta, aquí hay varias imágenes de agencia que puedes usar. Entonces, voy a utilizar una imagen como, vamos a ver, esta. Listo. Si ven, automáticamente la cambió. Pero si no te gusta, simplemente vas y buscas otra imagen. Team. Voy a poner aquí equipo. Y prácticamente te traes la imagen que tú vas a necesitar. Entonces, vamos a suponer que fuese esta. Mira, y ya te la deja en el mismo formato. Bien. Entonces, es importante que entiendas que puedes editar y luego de esto, pues, te imaginarás qué más puedes hacer. Al lado izquierdo tienes opciones para incluir pantallas aquí, plantillas que ya existen, es decir, diseños básicos que ya están. Pero ahorita no quiero dedicarme a explicarlo a profundidad. Más adelante te lo explicaré para que tú puedas tomar mejores decisiones. Listo. Si te gustó esta herramienta, si te gustó, déjame en los comentarios que la profundice y la profundizaré. En estos momentos quiero mostrarte cómo compartir o exportar ese diseño que ya quedó totalmente editable. En la parte superior doy share. Y cuando doy share, yo puedo invitar a otras personas a través de un correo electrónico o desde compartir copio el enlace. Pero si lo que quieres descargarla para subirla a mi red social, arriba dice exportar. Y en exportar, escojo cualquiera de estas opciones, voy a escoger PNG o PNG, exportar, se prepara para exportar y la voy a descargar gratis. Ojo, este movimiento que hice fue gratis y puedo hacer hasta dos descargas gratis por cuenta. Cuando lo descargo es tener en cuenta que él abre en punto zip y lo debo descomprimir. Y mira, así queda la imagen, ¿vale? Entonces la puedes utilizar. Son diseños, ¿no? Son diseños ya elaborados y te van a facilitar la vida. Si no te gustan algunas plantillas que ya están, pero es un diseño que te encanta. Pues mira, esta es una forma sencilla de tomar un diseño como plantilla y terminarlo personalizando para ti. Carga tu logo, pero lo vamos a ubicar aquí arriba, ¿sí? Donde estaba el otro. No se ve bien, entonces voy al lado izquierdo, en la opción de shape, busco esta opción de carta, aquí de, como de carta, de etiqueta más bien. Y yo lo puedo ubicar. ¿Cómo lo ubico hacia arriba o hacia abajo? Cuando tú seleccionas un objeto, aquí en la parte dice traer al frente y listo. Ya aquí tienes cómo cuadrar tu logo, tienes cómo considerar todo el resto de elementos. Y bueno, de una manera muy ágil y práctica te he mostrado cómo lo puedes hacer editable para ti. Mira, tomé el diseño, pero no estoy quedándome con los mismos contenidos. Estoy personalizándolo de una manera sencilla y a partir de algo que me agrada. Bueno, ya viste cómo editar un diseño que te gusta. Además de editar un diseño que te gusta, incluir tus propias imágenes, incluir tu propio logo, editar el texto, cambiarle el color, descargarlo gratis. ¿Qué más necesitas? Bien, bueno, me encantaría si quieres que profundice un poco más la herramienta, pero para diseñar yo prefiero otras. Esto es para hacer lo que te acabo de contar con inteligencia artificial. Y bueno, de una manera muy sencilla y rápida. Descargo mi contenido, ¿sí? Nuevamente y le doy exportar y voy a tener a la mano ese diseño que acabo de hacer. ¿Vale? Totalmente gratis, hasta dos opciones. Bueno, si te gustó, suscríbete. Yo soy el Profe Will, estoy creando aquí constantemente contenidos. Y bueno, espero que te sirva, seguimos aprendiendo y nos vemos en la próxima. Por cierto, si tú quieres aprender a hacer diseños con otras herramientas, abajo te dejo algunos enlaces. ¿Listo? Eso te va a servir un montón. Chao, chao, nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!